De ti tan voy Jansi, el legendario Taylor, el rey del comando Bienvenida a mi parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, para atraparte Yeah, parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, pa' devorarte Mi parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, para atraparte Oh, oh, parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, pa' devorarte Todo el mundo en la discoteca se pone ardiente Si tú y yo mirándonos de frente Sabiendo que tú eres la nena más reluciente Y sin censura me encanta tu cintura Me encanta tu figura, mami chula Tú me tienes en descontrol Y estoy envuelto en alcohol contigo Y por eso yo quiero complacerte Llenarte de lucos y placeres Mamacita, yo te quiero decir una cosita Tú me tienes, me tienes loco, desesperado Ven a mi parche y solo hazlo Mi parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, para atraparte Yeah, parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, pa' devorarte Mi parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, para atraparte Oh, oh, parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, pa' devorarte No, ya sea que nadie te vea Como a ti, te roba la marea Muñeca, pa' que comience el desastre Olvidémonos de ese romance Bienvenida a mi parche, es pa' que locate I'm sorry, no es pa' que te enganche Nada de panty, nada de sotene Pa' que, pa' que disfrute mi placer Juego lento, yo sé que te gusta el movimiento Ya me le acerco y le meto violento Entienda, que no te sorprenda Bienvenida a mi parche, pa' que vean Bienvenida a mi parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, para atraparte Yeah, parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, pa' devorarte Mi parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, para atraparte Oh, oh, parche, es pa' que locate Ponte a Angosme, pa' devorarte Los sencillos, bro El cuartel Gima Record Con Mortal Comba Music DJ D-Y, DJ D-Town Jailerito Toy, The D-Town Boy Jansi de Real World Representando fuertemente a Jumbo Los sencillos, bro Oye, estoy breve y sencillo Como un sencillo Bro Esto es poniendo punto y coma Y no es broma La estrella de la era Ya, ya Boom Bua 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 Bua